Capacitismo es el término con el que se le conoce a la discriminación hacia las personas con discapacidad. Yo soy María Fernández y en este minuto inclusivo de Nexos te ayudo a identificar actitudes capacitistas. Esta discriminación está basada en un sistema de valores que considera ciertas características del cuerpo y de la mente esenciales para una vida plena y por tanto asumen la calidad de vida de las personas con discapacidad como muy baja. Pasa igual que con el racismo o la homofobia. Existe un grupo dominante, las personas sin discapacidad, que considera que todo aquello que se salga de su modelo o de su imagen de ser humano es inferior, anormal o no encaja. Bajo este pensamiento se justifica la exclusión y hasta la exterminación de las personas con discapacidad. A finales del siglo 20 surgió el eugenismo, movimiento que dio pie a la esterilización forzosa de más de 60.000 mujeres, hombres, niñas y niños con discapacidad bajo el pretexto de mejorar el acervo genético de la humanidad. Y en la Alemania nazi se acabó con la vida de más de 300.000 personas con discapacidad por considerarlas indignas. Y me puedes decir, pero estas son catástrofes que quedaron en el pasado. No, 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 quisiéramos, pero no. Por el capacitismo, al día de hoy muchas personas con discapacidad viven confinadas en instituciones, cárceles y hasta en sus propias casas porque no se les considera capaces y se les excluye de las oportunidades de educación, de recreación, de trabajo, de poder participar en la comunidad.